Esto es la cosa más rara del universo, o sea... Se los juro que se me figura justamente eso, un huevo de dinosaurio. Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les voy a dejar el Super Mea Haul de este mes. Y yo sé que este tipo de videos a ustedes les gusta muchísimo. Pero para los que son nuevos en este canal y se están preguntando, Rosy, ¿qué son los Super Mea Hauls? Un Super Mea Haul básicamente es un conjunto de clips que voy grabando durante el mes o mes y medio, en donde yo estoy recibiendo las quejitas que me llegan por correo y en ese mismo momento las abro. Ya sea que esté en pijama, en chongo, arreglada, grabando, trapeando, haciendo el quehacer, no importa. Entonces, en ese mismo momento, si es ropa me la mido, si es maquillaje le hacemos swatch, hacemos primeras impresiones, una cosita por el estilo. Así que estos videos son super divertidos y también super largos. Así que sin hacer esta entrada más larga, vamos a comenzar. Y el día de hoy, mis chicos, tengo uno, dos, tres, cuatro paquetes que abrir. La verdad, hoy sí tengo bastantes cosas que tenemos que abrir juntos. Así que sin hacer esto muy largo, vamos a comenzar. Pero no encuentro las tijeras. ¿Dónde están las tijeras? Aquí están las tijeras del Super Mea Haul. Lo primero que tengo aquí es esta bolsita de H&M. De aquí pedimos unas camisetas para pollo, porque ya viene su fiesta de cumpleaños. Y el tema es Mario Super Mario. Y como no sé cuál le va a quedar, le pedí en las dos tallas, porque aquí en mi H&M local no había. Y pues no hay problema, porque obviamente me voy a quedar con un juego y el otro lo voy a regresar. Todavía no estoy muy segura si esto es lo que se va a poner en su fiesta, pero igual a lo mejor sí, porque chequen, está súper mona y es de manga larga. Está entonces perfecta para el clima que tenemos ahorita, que está medio fresquecito de repente. Y en la otra camiseta viene un control del Nintendo viejito, del primer Nintendo. Seguramente ustedes no conocieron ese Nintendo, pero yo sí lo alcancé a conocer. Entonces sí, mis chicos, pero en realidad la compré por esta. Y es que vienen amplias. Esta es la talla de 2 a 4 y siento que esta es la que le va a quedar. También había pedido la siguiente talla, que es de 4 a 6, pero esta ni siquiera la voy a abrir. No creo que le vaya a quedar. Bueno, a lo mejor la abro, pero no le quito las etiquetas para después poder regresar. Y continuando ahora con esta caja que tiene una súper estampa aquí que dice muestras. Esto viene de NYX Cosmetics, pero viene de NYX Cosmetics México. Quiero agradecerle infinitamente a la gente del equipo de NYX Cosmetics México. El meet and greet que tuve con ellos ha sido uno de mis mejores meet and greets. Me tuvieron súper consentida, todo perfectamente organizado. Mi estancia en México fue maravillosa. Hicieron que yo los pudiera conocer de una manera súper linda. ¿Y qué les puedo decir? Me pidieron la dirección el otro día para mandarme un regalito. Y muero por ver qué es. Ay, disfruta este kit. Gracias por todo tu apoyo. Oh my God, ¿qué le pasó a la luz? Me veo como fantasmita. Esperen un momento. Mucho mejor. Ya me veo con color. Me mandaron entonces esta notita. Oigan, este kit está monísimo. Está súper, súper lindo. Esta bolsita no la conocía. Y en la parte de afuera viene un set de NYX Lingerie. Esto lo voy a guardar porque tengo un set completo de esa línea. Es una línea buenísima y me acabo de dar cuenta que traigo... He traído el pelo en el micrófono todo el super mega haul. Espero que no les haya molestado muchísimo. A lo mejor para este momento ustedes están así como que... Sí, sí nos molestó. Pero, ok, chicos. En la parte de adentro vienen un montón de productos de NYX. Algunos de ellos que no he probado y otros que sí he probado. Estos de Vivid Light sí los he probado, pero no en este color en particular. Voy a buscar Away We Glow. Uh, este producto no lo he probado. Vamos a hacerle swatch a este. Porque para empezar es un iluminador. Y ustedes saben que yo amo con locura los iluminadores. Ahora este es un iluminador líquido. Este se pudiera poner... Uh, queda como súper sutil. No sé si la cámara lo va a captar porque sí es bien, bien sutil. Y vienen un montón de cositas. Híjole, este kit está súper bonito. Y amo la cosmetiquera. Esta para viaje me pudiera servir perfectamente porque está súper linda y está cuadradita. Además combina con mis maletas. Si ustedes han visto, tengo maletas rosas. El tercer paquete, chicos, está pesadísimo. Pesadísimo. Viene de Smashbox. Y quisiera saber ya qué es lo que viene adentro que pesa tanto. Nunca había recibido una caja como de este tamaño. Tamaño que viniera tan pesada. Oh, my God, chicos. Chiquen. Creo que recibí un juego de estos ya hace tiempo. De hecho, lo rifé porque fue parte de la rifa, de la súper mega rifa. Oigan, qué increíble. Pero, ¿por qué pesa tanto? Antes de que veamos por qué pesa tanto, quiero que tomemos un momento para ver todo este lip art. Está buenísimo. Esta caja la voy a guardar porque, en definitiva, me gustaría implementar un poquito de estos diseños. Oh, my God. Wow. Se pasaron. Es que es un juego de acrílico. Esto es de acrílico. Viene arriba con sus labiales mate. Después, la siguiente hilera es Nudes. Y luego, en la parte de abajo, vienen los metálicos. Los colores metálicos nunca los había probado. Este es en el color So Jelly. Y quiero que vean eso. Una sola pasada. Este color verde se llama Kill My Vibe. Wow. Y este otro se llama Punk Rock. Están hermosísimos. Uno más, mis chicos. Este es Make It Rain. Chequen. Qué colores. Tan más, más bonitos. Y sigo sin superar la caja que, por adentro, trae también muchas ideas de lip art buenísimas. Y la cuarta caja viene de Runway. Porque esta vez, ¿en dónde fue que le vi? Oh, sí. Esta vez, en una parte de la etiqueta, dice Runway. Lo cual agradezco porque siempre que llegan estas cajas, nunca sé de dónde son. Y esta me emociona un montón porque saben que me encanta, me encanta, me encanta recibir ropa asiática. Últimamente he tenido mucha suerte con esta ropa, pero como siempre les digo, mis chicos, hagan su investigación antes de pedir de estas tiendas. Ustedes saben que yo esto lo recibo como un obsequio. Yo no pago por estas prendas. Pero de que son buenísimas, son buenísimas. Y en lo que abro esta caja, mis chicos, aprovecho para recordarles que ahorita tenemos una rifa increíble en el canal. Estoy sorteando maquillaje por más de 3 mil dólares y dos iPhones. Los ganadores me van a poder decir si quieren el iPhone 8 o el iPhone X o de qué color. La rifa está buenísima. Y el link para participar se los voy a dejar en la caja de información abajo. Y se ve muy colorido esto, chequen. ¿A poco no les causa como que demasiada alegría ver estos colores? Están buenísimos. Voy a poner la caja en el suelo para poder irme más rápido. Dos de las cosas que pedí son algo que pretendo usar junto con la dude, si es que nos queda. Y son unos, nosotros les decimos mamelucos, no sé cómo les digan ustedes, y son de unicornio. O sea, es que esto es una pasada. Están chistosísimos. Y vienen hasta con una abertura, por si quieres ir al baño. No, no, no. Están bien chistosos. Y pedí ese en tonalidades, así como más pastel, con estrellitas y demás. Y también pedí este otro, que es así como que totalmente en color de unicornio, así más arcoiris. Es que nos vamos a ver chistosísimas. ¿Deberíamos hacer un reto o algo de salir a la calle vestidas así? No, no creo que me atreva. Ustedes me conocen. No, no, chicos. No me vayan a comentar que quieren que haga eso. Ahora, lo siguiente son unos jeans. Nunca había pedido jeans porque siempre me daba miedo que no me quedaran. No tengo ni idea de cómo me vayan a quedar estos. Se ven mega amplios. Son como de este estilo que se está usando ahorita muchísimo, que me encanta, acampanado, pero abierto con botones. Esto definitivamente apenas puesto. Viéndolo de así de entrada, se ve amplio, pero pues no sé, chicos. Igual a lo mejor nada más se ve amplio y sí me pudiera quedar. Ahora, en color negro, esto es un vestido que este es, híjole, este sí es un volado. No sé cómo me vaya a quedar. Lo siento medio chiquito de aquí, pero pues igual a lo mejor me entra. Ahora, lo que me causa mucha curiosidad es la tela. Compré no hace mucho, antes de que cerrara la tienda bebé, un vestidito de esta tela y es la mismita, es la misma calidad. Entonces, este vestido me gusta porque los vestidos negros te pueden sacar de tantos, tantos apuros, como no tienen idea. Ahora, chicos, estoy un poco confundida porque esta bolsa dice Shein y la caja dice Runway. Entonces, en pantalla ya les estaré poniendo de dónde era porque ya me hice bolas. Esta es una camiseta blanca. No tiene absolutamente nada. Lo que la hace especial es de que tiene esta parte de arriba como si fuera choker y un cuello en V. Estas camisetas blancas, es serio, que sacan de apuros. Puedes traer una camiseta blanca super equis, unos jeans y unos tacones bonitos y una buena bolsa y arregladita y te ves perfecta con el outfit más sencillo del mundo. Ahora, esta falda pensé que era diferente, pensé que era muy, muy, muy diferente. Me la imaginaba como más mezclilla y es una tela más suavecita. Es como imitación a suede, pero no es suede. Entonces, eso la hace bueno. Son shorts. Ah, no, es falda. Y trae botones. Esto, en definitiva, algo que me tengo que ver puesto. Ese tipo de faldas me gusta que me queden bien entalladitas porque como que a la cadera no se ven muy bien sobre todo si vas a traer algo arriba fajado. Ahora, creo que es una cosa muy similar es esta negra y sí es diferente a lo que me imaginaba. Yo esto en la página se lo, fíjense, dice Shein. Qué confusión. Oh my God, chicos, me estoy ahogando. Entonces, les digo, esto en la página me lo imaginaba de mezclilla. Daba toda la apariencia de ser de mezclilla, pero bueno, si queda bonito la verdad no importa de qué material sea, pero sí me hubiera imaginado que era de mezclilla. Después me pedí esta blusita que tiene las mangas, pues están medias amplias con encaje, no sé cómo se vaya a ver. Híjole, esta es una de esas prendas que apenas puesta porque viéndole nada más así como que no me gusta muchísimo, pero bueno, un quien quite y a lo mejor sí está bonita. Ahora, abrí esto y me quedé, oh my God, que es todo este terciopelo. Y esto es, oh, esto es, esto es un vestido hoodie. es como una sudadera, pero vestido, o sea, es una sudadera bastante larga. Vamos a ver qué tan larga me queda porque a lo mejor no me queda lo suficientemente larga como para usarla de vestido y la voy a usar como una sudadera normal, pero bueno, eso ya ustedes lo estarán viendo en pantalla. Y ahora, más o menos entre la misma línea de la falda pasada y esta viene abierta, no sé por qué, me choca cuando vienen abiertas, pero bueno, esta es una cosa así, más o menos, esta me gusta más que la otra. Lo que no me gusta mucho es este, este resortito atrás porque está bien grueso, entonces acumula volumen. Uno lo que quiere es verse delgadita, pero la ves también, pues sí, engordo, en flaco, engordo, en flaco. Entonces, no sé, tengo como que un amor, odio con esa, con esa parte y saben que ya no tengo tantas cosas, ya me las puedo poner todas en las piernas. Ahora, acá, tengo, esto no sé qué es, oiga, es una blusita pero está bastante amplia, está bastante amplia y esto de aquí se ve como medio raro, como que no me gusta la calidad de las tiras, apenas puesto. Es que de repente hay veces que ves algo y te quedas, no, y te lo mides y te encanta, ¿no les ha pasado? A mí me vive pasando eso mucho. Ahora, este vestido es una imitación de un vestido de Zara que cuesta 80 dólares. No está igualito, más que nada por la tela, la tela no es la misma, la otra es una tela muchísimo más gruesa y eso es una tela algo delgadita, pero si queda bien, da el gatazo. 80 dólares, si te me salió gratis, ya veremos. Y otra vez salió el sol y ya me estoy viendo como fantasmita en la pantalla. Ahora, estos pantalones es una cosa parecida a los jeans pero en material así como más sport. Este material no sé qué tanto me gusta, pero bueno, entonces sí, esto tiene la abertura de lado, tú sabrás cuántos botones te abrochas o te desabrochas, entonces, oh my god, eso es todo. Y esto último es, ah sí, esto último, qué bueno que ya me llegó esto antes, esto último lo pedí, pero no sé si da la impresión, lo pedí porque se me figuró así como que los labiales de Kylie o algo y dije, ok, voy a pedir justo eso para cuando haga la reseña, ya ustedes sabrán cuando haga la reseña, si me la puse para la reseña de Kylie porque es que aquí parece como pintura, no parece como labial, le hacen falta como que los labios aquí o no sé, ¿ustedes qué opinan? Hoy es uno de esos días que me gustan mucho y hasta ganas de bailar me dan, pero mejor no porque no me sale muy bien. El día de hoy tengo cuatro paquetes que abrir, tarán, y como pueden ver los cuatro son bastante diferentes entre sí, diferentes cajas, diferentes envolturas, y lo curioso, lo curioso, estoy enfocada, creo que sí, es que todas vienen de la misma persona, Joe Paniagua, esta persona, asumo que trabaja en alguna agencia que se encarga de muchas marcas porque llegan muchas cosas con su nombre y justamente hoy todo trae su nombre, Joe Paniagua, ¿dónde está este? Joe Paniagua, Joe Paniagua, y Joe Paniagua, estoy casi segura que la caja de amero abajo viene de Kat Von D porque las cajas de Kat Von D siempre son negras, la primero, lo primero, la primero, lo primero que voy a abrir es, espérenme, realmente espero que lo que venía aquí no fuera como que frágil, porque si no, ya se rompió, ok, esto que viene aquí viene, oh my God, chicos, tengo muchas ganas de probar esto, son los elixir de la marca Farsali, Farsali, creo que es, no, Farsali, el acento lo trae en la A, esto se ha hecho tan popular y viral, sobre todo en Instagram, este es Unicorn Essence y este es Rose Gold Elixir, este es de 24, Infused, ¿cómo se dice? Infused, con una infusión, perdón, en la pochés, con una infusión de oro de 24 kilates y este es uno antioxidante, este de unicornio es el que más, más he visto en todas partes, creo que ustedes al verlo así seguramente lo van a reconocer y ahorita me acabo de poner mi serum en la cara, pero siempre veo que se ponen como que gotitas así y escurren y vamos a ver, uy, si se siente súper rico, súper, súper rico y ustedes saben que todo lo que es de cuidado facial, serums, cremas y demás, me encanta, me encanta probar cosas nuevas, así que seguramente a esto le vamos a estar dando un muy buen uso y ya les estaré platicando más adelante si realmente vale la pena porque estos para nada son productos económicos o accesibles, son de Sephora y la verdad tienen un precio bastante elevado, entonces muchas gracias a Farsali, de hecho creo que me habían contactado ya hace tiempo atrás y hasta se me había olvidado, ahora voy a abrir la caja que estoy casi segura que viene de Kat Von D porque creo que Kat Von D es la única que manda en cajas negras, ah no, Smashbox de repente también, pero Smashbox trae su tape de Smashbox y Kat Von D de repente pone una estampita que dice Kat Von D y no viene ahora, hmm, ok, averigüemos juntos, oh no, es de Kat Von D, es de MAC y el asunto se ve así, ok, esto venía muy suelto y esto mis chicos es, vamos a ver que es, Grand Illusion Liquid Lip Color, ok, esto no lo había visto, oh my God chicos, chequen esto, son labiales, vamos a ver que tal, oh my God, la caja me pudo encantar, la caja está divina, está hasta tan bonita como para guardarla para algún regalo o algo, ahora la caja se abre por esta parte de aquí y revela los labiales, ahora los colores son muy, 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 muy bonitos, el primero, así que digo, wow, tengo que hacerle swatch a esto inmediatamente, es este tono que es en el color Peace, Love, Unity, and Respect, me encantó el nombre, ahora también me gusta que esto es como en duochrome, está súper lindo, ahora no estoy muy segura si estos son labiales que vayan a secar, oh, la varita, muy, muy buena que está, vamos a hacerle swatch a esto, y no mis chicos, no son labiales de esos que secan, lo cual me gusta porque los labiales líquidos que secan en mate de MAC no me gustan, tienen una consistencia que no me agrada mucho, pero esto es como un gloss o más bien un topper súper pesado y chequen qué efecto tan padrísimo hace, este es en el color Electric Rainbow que a la hora de hacer el swatch vamos a ver qué tal nos va, oh my god, oh cielos, es duocromático, muy bonito, cámara, ayúdame por favor, como pueden ver tiene un duocromático, o sea, se ve naranja en el empaque y después tiene estos tonos naranjas impresionantes, buenísimos, este es Sensory Overload, oh my god chicos, es una pasada, están súper, súper pigmentados, y porque siento que este es como más ad hoc a esta temporada, chequen, vamos a ver el swatch, uy, ok, este no es tan pigmentado, este es un poco más transparente, pero igual muy lindo, este es en el tono Space Bubble, y ahorita que estoy leyendo el panfleto de información dice Holographic Lip Gloss, no siento que sea tanto holographic, siento que es más duocromático y iridescente, iridescente, creo que no lo estoy pronunciando bien, pero que tiene como perlitas y la verdad sí está súper bonito, entonces no tiene el marketing como de topper, sino más que nada como de gloss, pero puede ser utilizado como gloss solo, o como topper encima de otro labial, la verdad está buenísimo, y ahora pasando a la caja blanca, tengo que decirles que esta caja me tiene súper intrigada, porque está pesadísima, está súper, súper pesada, y me intriga que pudiera venir tan pesado en una caja relativamente pequeña, ustedes saben que por lo regular todo se empaca en cajas grandes para protección de los productos que vengan adentro, entonces desde que la tomé ahorita de la puerta donde me la dejaron, sí estoy como que súper intrigada, oh my god, viene demasiado paquetada, pero tengo miedo como que de darle un jalón, oh, ya sé por qué está pesada, porque son cremas y demás, esto es de The Body Shop, ahora, yo no estoy muy familiarizada con The Body Shop, pero sí he visto las tiendas, aquí no hay, pero justamente en el aeropuerto de Houston, adentro hay una tienda de The Body Shop y cuando pasas, oh my god, huele delicioso, delicioso, y de hecho este es el segundo paquete, oh my god, mandaron muchísimas cosas, este es el segundo paquete que ellos me mandan, veo que no nada más son como que productos de lociones, cremas, humectantes y demás, este es un bálsamo, los voy a sacar un poco más de nueva cuenta, este es un bálsamo que le puedes dar diferentes tipos de uso, me llama mucho la atención que dice que mejora la apariencia de tatuajes, marcas de la piel y más, entonces a lo mejor esto pudiera servir cuando estás tratando de, no sé, de que un tatuaje cicatrice, ahora, vienen rímeles de diferentes colores, este es verde, este creo que es café, este viene también con un rímel, con un rímel azul, estos son crayones de labios, viene muchísimas, muchísimas cosas, vienen también bases, me encantaron, me encantó que me mandaron tres bases entre mi rango de tono, entonces así yo puedo como que elegir cuál soy, porque cuando te mandan una sola base es como complicado que le atinen y lo que más pesa es porque mero abajo viene, oh, viene con un gel para el cuerpo, déjenme ver, no, son tóneres faciales con diferentes, pudiéramos decir, diferentes fórmulas, este es como más lechoso, esta es una leche de tóner y este es un gel, definitivamente los voy a estar probando también, ustedes saben que todo lo que es cuidado facial, se los acabo de decir, me encanta, es que, híjole, esta caja realmente viene con muchísimas cosas, esta es una mascarilla, yo amo, amo las mascarillas y esta es como para limpiar, muy, muy buena, realmente esa es la caja más chiquita que yo haya abierto con más cosas, ahora me voy a ir a la cuarta, si es la cuarta, bueno, es la tercer caja, pero el cuarto paquete, si verdad, creo que si, ok, que me llegó el día de hoy, oh my god, hoy fue un muy buen día de paquetes, y vamos a ver esta de donde viene, porque esta para que vean, si no tengo idea, pero lo que empiezo a ver, oh my god, es de Mac también, oh wow, wow, de Mac están mandando muchísimas cosas, gracias Mac, este no viene como que con un panfleto, simplemente viene con un paquetito que Mac siempre, si se los enseño, si Mac siempre empaca, donde dice que siempre que uses los productos, que ellos te manden, que por favor especifiques, que tú no los compraste, que fueron un obsequio, lo cual creo que si siempre hago, ahora esta bolsa me puede encantar para viaje, porque puedes poner todas tus cosas, y como es transparente, puedes ver perfecto, ahora esto es, dice get your fix, 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 fam, entonces, oh wow, viene con una tarjeta, que viene, oh, que es que la base, no viene, incluida, como viene con 50 tonos, oh my god, 50 tonos, creo que Fenty venía con 40, entonces esta base viene con más tonos, esta es la studio fix, mmm, interesante, me encantó esto, fíjense, eso es una buena idea, porque así a lo mejor puede, las marcas pueden ahorrar, y no es tanto desperdicio, de que te manden 20 bases, y tú pues obviamente nada más eres una, aunque pues de repente, pues las otras bases las regalas, las compartes y demás, ok, estoy un poco confundida con esto, pero bueno, de que la idea es genial, es genial, entonces, en la quejita no viene la base, de hecho a lo mejor no viene casi nada, viene con una brocha, que esta es la brocha básica de MAC, para aplicar base, no soy muy fan de estas, de esta manera de aplicar la base, eso es total y absolutamente preferencia personal, viene con esta brocha de abanico, esta es la 140S, y con lo que sí viene, es con Prep and Prime, de Fix Plus, y Skin Base Visage, no sé si lo estoy pronunciando bien, no estoy del todo segura, los dos son Primer, ok, este es un spray, para refrescar la piel, ¿será el Fix Plus regular? creo que este es el Fix Plus regular, solamente que viene, ahora sí que con un marketing un poquito diferente, la caja es diferente, pero asumo que es un Fix Plus, y este mis chicos, este sí para que vean, no lo conozco, este es un Primer tradicional, ya lo estaremos probando, y estoy expulgando la bolsa, porque no quiero que se me vaya a quedar absolutamente nada, y ya por último, lo que viene en la orilla, son todos los tonos de Fix Plus, de base y de polvo, que creo que el polvo, el polvo es un Powder Foundation, que quiere decir que es una base en polvo, yo cuando tenía entre 18 y 23, una cosa así, usaba mucho el polvo de MAC para fijar, entonces sí creaba una cobertura mayor, de hecho, a lo mejor en mis primeros tutoriales de YouTube, les tocó ver ese polvo, estoy segura que sí, lo usé varios años, entonces vaya que sí tienen un rango excelente de colores, lo cual siento es importante, porque eso de que se excluyan a las chicas muy porcelana, muy blancas, y a las chicas de pieles más profundas en color, siento que no se debe discriminar, ni a las más blancas, ni a las que tienen pieles más oscuras, siempre siento que es importante, que las marcas tengan esto en mente, y que no solamente se enfoquen como que en las chicas del medio, siento que no es ni buen marketing, y tampoco es justo, una marca siempre deberá querer, incluir a todas las chicas, y a los chicos de diferentes tonos, pero sí, buenísimo que estuvo hoy, ustedes no saben lo mucho que me emociona, abrir esa caja de Lancome, porque yo amo todo lo que sea productos de cuidado del rostro, tengo esa caja, estas dos, y en la parte de acá, tengo esta otra, y ustedes disculpen esa bolsa de Party City, pero vamos a abrir lo que nos llegó entre ayer y hoy, les cuento que esto no es nada más lo de hoy, sino que de ayer y hoy, porque ayer anduve un poco ocupada, así que con todo y que me mataba la curiosidad, de ver que venía en todas estas cajas, pues me tuve que esperar al día de hoy, vamos a comenzar con esta, que viene de Smashbox, y me llama mucho la atención, porque esto sí, ah no, esta también lo trae, será que ahora, por alguna razón, no sé, ahora le ponen como que el símbolo de un regalito aquí, será acaso algo por la temporada, de Navidad, que ya se avecina, vamos a ver que viene, que rara esta caja de Smashbox, casi siempre viene como que en cajas rosas, o cajas negras, rara vez viene como que en cajas regulares, y los voy a acercar un poquito, y cambiar la luz, porque siento que estaba muy blanca, mucho mejor, ahora este asunto, se ve así, empiezo a sospechar que, tocan el timbre, creo que son más cajas, oh sí mis chicos, creo que es FedEx, que viene a traerme otra caja, ok, ahorita voy a ir a la puerta, a ver que fue lo que me dejaron, y sí mis chicos, esto ya huele a Navidad, viene con papel, este papel definitivamente, lo voy a guardar, ustedes no saben, pero yo estos papeles los reciclo, viene con una envoltura aquí, y oh my god, oh, ok, hello, esto está demasiado original, no sé, ah miren, se abre así, se me cayó algo, reveal and squeal, give presents that pop, ok, tengo un poco de miedo, porque eso de presentes, que van a salir explotando, me da un poco de miedo, vamos a abrir aquí, dice open here, alcancen a ver, creo que sí, vamos a ver, que dice open here, ay chicos, miren, este set, de seis labiales, y es, tiene un valor de 25 dólares, de 61 dólares, pero cuesta 25 dólares, este fue uno de los productos con los cuales hice los promocionales, los comerciales para HSN con Univision, están buenísimos, buenísimos esos productos, ahora acá dice, you gotta see this, y en la parte de acá, viene, ok, ya la luz me cambió de nuevo, nunca le atino yo con estas cosas de la luz, aquí viene una paleta, de, es paleta de ojos, paleta de iluminadores, dos paletas de ojos, y una paleta de highlighters, entonces, este es otro regalo, y ahora, acá, en esta otra puertita, viene, Smashbox Contour and Blush Palette, oh my god, esta paleta está buenísima chicos, está súper, súper buena, oigan, este, esto de Smashbox, es que está buenísimo, o sea, literal, híjole, quisiera como que volverlo a cerrar, para podérselo regalar a alguien así, está demasiado, demasiado bonito, y lo que me encanta, de estas temporadas de navidad, oh my god, no puedo abrir ninguno, es que, los paquetes, que las compañías hacen, son bastante buenos, porque por ejemplo, este de los labiales, si es que lo puedo llegar a sacar, este, de 61 dólares, que es el, su valor, cuesta 25, ok, creo que esto me va a costar, un poco de más trabajo, que no lo quiero maltratar, ok, creo que esto, lo pondré de lado, y averiguaré, qué es lo que puedo hacer, más adelante, ahora, esta caja negra, ahora sí estoy muy sacada de onda, porque la misma agencia, maneja MAC, y maneja Kat Von D, ambas marcas, en cajas negras, pero, estoy casi segura, que va a ser MAC, porque Kat Von D, últimamente manda como que, con una estampita, con su logo, entonces, esto bien, pudiera ser de MAC, que por cierto, estoy muy emocionada, por la colaboración, que hicieron con Patrick, muero, por tener eso, en mis manos, ya desde antier, y esto es, ok, veo como que, muchas cosas interesantes, aquí, definitivamente, esto es de MAC, oh my god, ya tiré algo, y esto, oh my god, se me está cayendo todo, esperen, y esto mis chicos, son dos colecciones, una es la colección, de labiales, Velvet Matte, que son los que vienen, en esta bolsita, y por acá, dice Robert Lee Morris, quien no estoy, muy segura, de quien sea, y la colección, se ve de esta manera, que es, que es la que viene, en esta bolsita, ahora, los labiales de MAC, tengo tantos labiales de MAC, tengo para dar, y regalar, es una cosa exagerada, ok, Matte, pero dicen Matte Lipstick, no dice, y acá dicen Velvet, así es como se ven, vamos a ver, vamos a ver, Midnight Breeze, vamos a abrir este, para hacerle swatch y swatch, vamos a ver que tal, vienen básicamente, como los tonos, digo, perdón, las envolturas, es un tono mate, pero, a la hora de aplicarlo, si pude sentir, que se aplicaban, más suaves, que los mates, regulares, este es, Matte Velvet Rebellion, lo que si noto, es que hay que darle, varias pasadas, para lograr, esta intensidad, entonces, déjenme ver, si les puedo mostrar, eso con este otro, este es, Wendoline, oh my god, este es un gris, pero quiero que vean, que si lo pasan una vez, no tiene como que, la intensidad deseada, tienes que pasarlo, varias veces, este en particular, es el menos pigmentado, de los tres que he probado, vamos a ver, el cuarto, este es, y aquí les enseño, mi mano, creo que ahí alcanzan a ver, creo que sí, pueden notar, una pasada, es como más sheer, más transparente, y a la hora de que, lo pasas más veces, ya se ve un poco más, menos translúcido, entonces, estos dos, la verdad, siento que fueron, los más pigmentados, estos, sobre todo el gris, los sentí muy transparente, ¿qué tal? No, estaba intentando, descubrir, cómo hacer, doble colores, porque estoy intentando, pero pensé, ok, bye, Naxx, ahora necesitaba, mi ayuda con Excel, pero, en lo que, hacía la llamada, supo cómo se hacía, pero ok, como les iba diciendo, estos dos son los más pigmentados, estos dos, la verdad, no tanto, pero bueno, esos son los nuevos labiales, ahora, esta colección, tengo mucha curiosidad, por saber quién es, Robert Lee Morris, se llama Robert, entonces, subo que no es la persona, de la foto, entonces, no tengo idea, lo que sí es que es una colección, bueno, no les pudiera decir, amplia, pero, los empaques, son súper bonitos, déjenme abrirlos, y les puedo decir, un poquito más, de qué es, esto, es, cielos, oh my God, ¿vieron esto? oh, esto parece un huevo de dinosaurio, oh my God, estoy tirando todo, esto me parece, un huevo de dinosaurio, pero, creo que es un polvo, es un rubor, oh my God, esto es la cosa más extraña del mundo, tiene un empaque, súper, 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 súper bonito, eso, creo que lo podemos apreciar, está increíble, este otro, mis chicos, es, ay, no lo puedo abrir, es en el tono linda, esto es la cosa más, rara, del universo, o sea, se los juro, que se me figura justamente eso, un huevo de dinosaurio, es demasiado, demasiado extraño, y luego viene con estos tres, voy a abrir uno de ellos, no estoy muy segura que es, este dice pumpkin, oh my God, ¿son labiales? son labiales, ¿pueden ver esto? es el labial, este es el empaque, más extraño, que yo jamás haya visto, no es como que muy, práctico, porque por ejemplo, no lo puedes, o sea, nada más da, de un lado, continuando chicos, ahora tengo esta caja de Lancome, que como pueden ver, dice frágil, y que de este lado, hacia arriba, interesante, que pudiera ser, realmente espero, que sean cremas, ustedes saben, que yo amo, las cremas, y Lancome, hace una, de las mejores cremas, la línea Genifique, es buenísima, la línea Renogy, es súper buena también, ahora, adentro, esto se ve de esta manera, creo que es una bolsa, si no me equivoco, es una bolsa, a ver, vamos a ver, uy, viene con una tarjetita, con mi nombre, a ver, esperen, déjenme desenrollar, este asunto, uy, ya se me andaba cayendo, ok, a la hora de abrirlo, viene con una tarjetita, aquí enfrente, con mi nombre, y es una tarjetita, de agradecimiento, del equipo, de Lancome, por haber estado, con ellos, en Saint Jude, en Memphis, ay, híjole, yo soy la que tengo, que estar agradecida, de que ellos, hayan pensado, en mi para llevarme, y haber podido tener, esa experiencia, tan linda, esta es una tarjeta, conmemorativa, de Saint Jude, de estas, cuando estuvimos en el hospital, y si las he visto, estas están hechas, con el trabajo artístico, de niños, es, dice, Artwork, by Saint Jude, Patient Angel, el Angel, es el niño, que hizo, esta tarjeta, súper, súper bonita, me encanta, y no, en definitiva, la que está, súper agradecida, por tal oportunidad, que te concientiza, te hace, no sé, te hace, ver cosas, que a lo mejor, no necesariamente, antes veías, entonces, que les puedo decir, oh my God, no puedo creer, que hayan mandado esto, realmente, no lo puedo decir, no puedo creer, en Memphis, estuvimos comiendo, en un lugar de barbecue, y nos mandaron la salsa, esto es buenísimo, esta salsa, y como pueden ver, dice Memphis Style, está buenísima, no les ha pasado, que cuando, se les antoja algo, empiecen a sentir, como fuentecitas, en la boca, bueno, esto justamente, es lo que me pasó, cuando vi esto, uy, que rico, esto definitivamente, se va a mi cocina, que delicia, ay chicos, miren, estas son tarjetas, tarjetas, también, así como la, la que venía ahí, con el trabajo, artístico, podríamos decir, de los niños, que son pacientes, que hermoso, me pregunto, me pregunto, si todas son diferentes, o si son iguales, creo que todas son diferentes, esto es un, muy, muy lindo detalle, que realmente, no me esperaba, ahora, esto, es una, creo que esto es un cuadro, estoy casi, casi segura, que esto, va a ser un cuadro, y seguramente, es una foto grupal, que nos tomaron, durante el evento, si, es la foto, yo lo sabía, chequen lindos, chequen chicos, que lindo, está, padrísimo, como pueden ver, espero que, espero que la cámara, creo que ahí, capta perfecto, yo estoy aquí, en azul, de este lado, está la chula, acá está Nuri, después, por acá, está Jackie, y ya están las chicas, del equipo, de Lancome, aquí está, I Heart, y por acá, está Jen Selter, entonces, está súper lindo, y me encanta también, que en la parte de acá abajo, viene con, el logo, de Saint Jude, este regalo, resultó mejor, de lo que me esperaba, pensé que iban a ser cremas, o cosas por el estilo, y resultó, ser algo, mucho, mucho mejor, porque, de nueva cuenta, esa creo que ha sido, una de las mejores experiencias, que he tenido, este, porque si es muy bonito, ir de viaje, y demás, con marcas, o cuando vamos a entregas, y demás, pero, con nada, más bonito, he regresado, que cuando fui, a ese viaje, y al link, de ese video, chicos, de ese vlog, se los voy a dejar, en pantalla, para que vayan, al enocheque, fue una cosa, realmente, realmente, hermosa, y ojalá, todas las marcas, tomaran el ejemplo, este, que no todos son, viajes, que si es muy divertido, y demás, este, dejarte apapachar, por las compañías, pero nada, como algo, como eso, es, una experiencia, que no les puedo, ni siquiera describir, la última caja, chicos, finalmente, porque este pedazo, se hizo larguísimo, es de Glam Glow, ellos me contactaron, hace tiempo, y yo, encantada, porque, Glam Glow, es una marca, buenísima, de mascarillas, y me mandaron, justamente, esta, que es una de sus mascarillas, más populares, se llama, Thirsty Mud, las mascarillas, de Glam Glow, son, bueno, yo las he visto en Sephora, no estoy del todo segura, si Ulta, también las maneja, se ve súper raro, en pantalla, ok, creo que eso, es una mejor, ahora sí, con una mejor toma, entonces, realmente, realmente, muero, por probarlas, yo amo, todo lo que son, mascarillas, me encanta, porque, siento que de repente, abusamos de nuestra piel, con maquillaje, de repente, bueno, yo siempre me desmaquillo, pero la gente, que no, necesariamente, se desmaquilla, antes de acostarse, entonces, el empaque, me encanta, como pudieron ver, se abre de esta manera, es sumamente original, y ya les estaré contando, qué tanto me gustó, esta, pero de que está buenísima, está buenísima, y dice que se puede usar, dos, tres veces a la semana, ay chicos, aquí esto va a ser, como una de esas películas, que son extranjeras, y están dobladas al español, y la boca, no va con lo que van diciendo, pero les cuento, que aquí tenía yo, el micrófono apagado, ella muy mona, sí, enseñando aquí, lo que llegó de Mac, la colección de Navidad, etcétera, oh my god, aquí es donde tenía el cabello, todavía más cortito, wow, la diferencia, que han hecho, un par de semanas, ok, regresando al asunto, aquí les estoy mandando, las colecciones, de Navidad, de Mac, en lo que son regalitos, vienen en unas bolsitas, super monas, en tonalidades metálicas, ven una dorado rosado, unas plateadas, una un color más, más, no, como pudiéramos decir, no tan plateado, o sea, plateado, pero no plateado, yo creo que no, me di entender, aquí en estos panfletos, podíamos ver lo que venía, adentro, las bolsitas doradas, rosadas, ya no las tengo conmigo, una se la regalé a mi mamá, y la otra, se la regalé a mamá Chuy, están padrísimas, porque venía con un gloss, un labial, y un delineador, en tonalidades, super bonitas, entonces, para regalitos, la verdad, siento que esto, vale muchísimo la pena, entonces, me gustaron un montón, además de que las bolsitas, las puedes usar, para un montón de cosas, aquí les estaba mostrando, yo sumamente contenta, con el micrófono apagado, la caja que me llegó, de Smashbox, como siempre, Smashbox, son buenísimos, en sus empaques, mandan todo, de manera tan linda, aquí mandaron, de nueva cuenta, porque esto ya lo han mandado, varias veces, varios de sus primers, ustedes saben que este, el que estoy sosteniendo, es uno de mis primers, favoritos de la historia, es buenísimo, viene en diferentes presentaciones, el original, a mí, en lo personal, es el que más me gusta, este creo que también es, pero ese creo que es para los poros, este es su primer, en aceite, el cual me encanta, en invierno, ponérmelo en las áreas secas, y el otro, es un primer, en agua, en spray, básicamente, y en medio, es un nuevo primer, que viene en un stick, que te lo puedes pasar, en la cara, no lo he probado, hasta este momento, chicos, pero la verdad, considerando que, Smashbox, hace los mejores primers, que yo haya probado, siento que este pudiera ser, uno muy bueno también, y muero por probarlos, así que sí, esto fue lo que me llegó, mis chicos, y hasta aquí, mi película, doblada al español, no sé qué estaba diciendo, pero bueno, necesito asegurarme, de prender, el micrófono, porque, grabé, la vez pasada, con el micrófono, apagado, qué desperdicio, cielos, pero bueno, mis chicos, ok, Rosy, este, ay, es que necesito, como que ver, quién de ustedes, es así, como que, súper compulsivo, en el sentido, de que tienes que estar, checando algo, yo desde que me pasó eso, de que grabé, y desperdicié, todo ese, todo ese footage, ahora siempre estoy así, como que, on, on, lo estoy viendo, lo estoy viendo, ya no tienes que verlo, tantas veces, está prendido, ok chicos, el día de hoy, es uno de mis días favoritos, porque, vamos a abrir, paquetes que vienen, de tiendas asiáticas, yo amo recibir cosas, de las tiendas asiáticas, y ustedes lo saben, pero como siempre, les digo chicos, estos son regalos, que yo recibo, sumamente agradecida, me encanta, me encanta recibir esto, pero a la hora de recomendar, aquí es en donde les digo, que cada quien tiene que usar, su criterio, investigar un poquito más, no siempre, como ustedes ven, han visto en otros, super mega haul, no siempre la calidad, es la mejor, no siempre las tallas, son correctas, entonces, es básicamente, un volado, pero chicos, el día de hoy, porque tengo tres paquetes, el día de hoy, voy a comenzar con este, que viene de una chica, que se llama Wendy, ella vive, en la ciudad de Harrington, este no llegó aquí a mi casa, este llegó a mi PO Box, les recuerdo, y se los voy a dejar en pantalla, y siempre lo pueden checar, en Instagram, tengo un PO Box, al cual ustedes, me pueden mandar, lo que ustedes deseen, he recibido tantas cartitas, y me encanta leerlas, porque, es que se ha perdido un poquito, esto de la carta, o sea, ahora con los correos, los textos y demás, pero agarrar una pluma, y escribir, o sea, con la letra, a veces, aunque no veas a la persona, siento como que es más personal, emotivo el asunto, ustedes me entienden, bueno, entonces, he estado recibiendo, muchas cartitas, oh my God, son cosas de Dermacool, me mandó, déjenme ver en qué, me mandó esta base, que es la Matte Control, Makeup Base, esta no la he probado, tanto, la que me gustó mucho, fue la satinada, pero ahora tengo esta, ahora me mandó las bases, en el color 218, y 221, necesito checar, creo que la tengo aquí a la mano, si aquí la tengo a la mano, de qué color es la otra, que tengo, no le encuentro el tono, ok, yo tengo la 211, yo tengo la 211, esta es 218, y 221, Wendy, muchísimas, muchísimas gracias, las voy a volver a probar, para poder así ver, porque ustedes vieron ese, a prueba de fuego, este, me mandó ella, una cartita, donde ella me está, este, platicando acerca de la base, lo que siente que ella me puede, me puede, wait, esto es de Jessica, esto es de Jessica Patiño, la misma chica, que me mandó los otros, pero no sé, por qué dice Wendy Lugo, acá en el, en el sobre, qué extraño, ok, pero bueno, esto viene de Jessica, muchísimas, muchísimas gracias Jessica, en serio, no te tuviste que haber molestado, yo sé que esto es, un gasto para ti, obviamente, así que por favor chicos, si alguien quiere comprar, algo de la marca, Dermacol, vayan con Jessica, es una chica de la comunidad, es una distribuidora en México, que maneja, que maneja la marca, acá hay muchas réplicas, pero ella maneja, lo que es Dermacol, este, original, yo sé que siempre se me olvida, siempre les digo, vayan abajo, y siempre se volví a dejar abajo, si van abajo en la caja de información, y no ven los datos de Jessica, váyanse a la prueba de fuego, de la marca, Dermacol, la marca, de la, de la base de Dermacol, y en esa caja de información, si tengo los datos de Jessica, además de que siento que es bonito, que entre nosotros, como comunidad, o sea, si hay alguien en la comunidad, que vende Dermacol, pues que se quede dentro de la comunidad, entonces siento que es lindo el asunto, ahora, vamos a empezar con lo que pedí este mes, en una de estas tiendas asiáticas, se los voy a dejar en pantalla, porque siempre se me olvida, que pido de cada cosa, ahora, veo algo de color, están orgullosos de mí, ya no todo lo que pido es negro, lo primero que veo es esta blusita, que parece que la mordió una vaca, pero está muy bonita, está así como que súper sencilla, no es el material más fancy del mundo, ni mucho menos, pero está padre, está ligera, ahorita ya se vino el invierno, pero aquí es donde yo soy, o sea, hace frío un día, y después hace 10 días calor, entonces esto me encanta, además de que estoy encantada con la ropa, que tiene como que el lacito abajo, no sé, la verdad me gusta muchísimo, ahora, después, esto es algo que creo que le vi a Nuri, no recuerdo, siempre le estoy copiando la ropa a Nuri, esta es una camiseta, uy, viene más grande de lo que pensé, si viene bastante amplia, y viene con una piña, y yo no sé por qué pensé, que la piña venía bordada, ok, no lo sé chicos, a lo mejor fueron ideas mías, y no venía bordada, después, esto, también creo que se lo copié a Nuri, esto es una blusita de mezclilla, que es muy parecida a la primera que les mostré, que tiene los lacitos abajo, entonces es crop top, pero no es crop top, o sea, al final de cuentas, vienes enseñando como una cosita así, es más como que cuando te mueves, y esto además, a mí me gusta usarlo con la cintura, con cintura ancha, ya sea con faldas o con pantalones, entonces así vienes básicamente enseñando menos, ahora, lo siguiente que pedí, es algo que he visto en Zara, como por 10 veces más el precio, porque Zara en Europa, es como más económico, Zara aquí en Estados Unidos, es un poco más cariñosito, entonces, esto se está usando muchísimo, que es básicamente como este material, y este es imitación del material original, pero no importa, da el gatazo, entonces, no sé cómo, híjole, Rosy, ¿por qué no tienes un vocabulario amplio? deberías leer más, entonces, así es como se ve por enfrente, y da la impresión, que traes una camisa blanca abajo, pero no la traes, es simplemente, la tela que está abajo pegada, entonces, la hace menos pesada, la hace un poquito más fresca, más sencillo de usar, entonces, les digo, esas las vi en Zara, lo único es que sí, las de Zara, recuerdo que eran más largas, lo que es la parte de la camisa, pero de nueva cuenta, me lo tengo que ver puesto, a lo mejor un poco más corta, se me va a ver mejor, porque como ustedes saben, soy un taponcillo, no soy muy alta, entonces, a lo mejor traer algo más corto, va a hacer que mis piernas, luzcan más largas, entonces, no necesariamente, es malo, después, en la siguiente bolsa, pero estoy casi segura, que todo es de la misma tienda, después, esta es la misma idea, de la pasada, pero eso es como, dando la impresión, de que traes un suéter negro, y abajo, y en las mangas también, como si trajeras una, una blusa, esta tela es diferente, a la pasada, que curioso, es la misma idea, la misma tienda, este, pero es diferente la tela, esto me encanta, esto estuvo súper de moda, como a finales de los noventas, creo, entonces, me es súper curioso, ver cómo regresó, porque a finales de los noventas, obviamente usé eso, pero no se usaban las camisas tan largas, nada más, era de que saliera un poquitito, básicamente, como que en la época de Faye, ahora, esto, ¿qué es esto? yo pedí esto, what in the world, es una falda, oh, ok, esto es una falda, esto me lo tengo que haber puesto, porque está, rarísimo, es más, yo pedí eso, o esto es de Nuri, espere, no, yo pedí eso, a veces, para que veas, las cosas llegan tan diferentes, que te quedas, ok, qué extraño, ahora, con una, con un feeling, medio asiático, y por favor, no me tomen esto mal, de repente, cuando haces referencia, a este tipo de cosas, hay gente que tiene, no sé, una sensibilidad, un poco sensible, sensibilidad sensible, ustedes me entendieron, entonces, pero sí, pero con un aire asiático, te pedí estos pantalones, de pierna ancha, y que vienen abiertos, en la parte de abajo, es una tendencia, que viene muy fuerte, en esta temporada, se ven padrísimos, se ven frescos, entonces, realmente espero, que sigan de moda, como que, todo el otoño, todo el invierno, todo el verano, porque me imagino perfecto, yo con eso, en verano, ahora, las perlas, es otra tendencia, que viene fuertísimo, y esta blusa, me está pudiendo encantar, o sea, tiene las mangas, mega acampanadas, y como pueden ver, tiene aplicaciones, en perlitas, me encanta, no, esta yo creo, que la voy a usar, todo el invierno, porque está padrísimo, lo único, es de que la sentí pesada, ahorita, donde la estaba sosteniendo, es un material pesadito, y este, es todo lo contrario, este se siente, un material súper ligero, había pedido, una blusa parecida a esta, pero en amarilla, creo que hace, dos super mega hauls, no es exactamente igual, pero es una idea parecida, como asimétrica, y con una manga, más bultosa, esta se ve padrísima, realmente, espero que me quede, porque se ve padrísima, además, es negra, yo amo las cosas negras, y para no salir del tema, acá hay más cosas negras, y con perlas, ¿por qué no? esta chicos, es una blusita, media crop, pero no realmente crop, este, y viene también con perlas, en las mangas, esta si es como más de entretiempo, la otra si se siente, más suéter, esta la puedes usar, con ahora si que estando frío, o estando caliente afuera, pero está buenísima, amo las perlas, estoy enamorada, de la tendencia, de las perlas, y lo mejor de esta tendencia chicos, es que en realidad, no tienes que ir a comprarte algo, con perlas, o sea, si ya tienes una blusa, o algo, puedes, o unos pantalones, o unos jeans viejitos, por ejemplo, yo compré en Sara, unos jeans, y luego me quedé, no, los pude haber hecho, que están arremangados, y luego en la parte, que está arremangada hacia arriba, ahí tiene aplicaciones en perla, eso lo puede hacer cualquiera, entonces, esta moda, es como que, muy padre, porque, o la puedes comprar ya hecha, si es que no quieres cambiar nada, de lo que ya tienes, o lo puedes hacer con algo, que ya tengas en tu closet, y luego hasta lo puedes escocer, o sea, eso de los jeans, cuando ya pasa de moda, lo escoses, y te siguen quedando perfectos, esta blusa blanca, es de un material muy lindo, no le hayo mucha forma ahorita, porque viene así como que desabotonada, pero viendo el material, solo me agrada, y lo último mis chicos, es de algo, es de algo, es algo, de uno de mis colores favoritos, en ropa, que es, oh my god, esos si vienen super, ay, esto me encanta chicos, esto, oh my god, o sea, yo me la paso tratando de copiar los looks de Zara, cuando estuve la última vez en Zara, era una cosa igualita, se los juro que era igualita, y me encantó, pero no me lo compré, porque me metí ese, y yo creo que yo hubiera sido extra small, es que las sellas de Zara, son como que la locura, o sea, en una ser es extra small, y en otra ser es large, casi creo, entonces a veces, así como que te sientes bien emocionada, como que, soy extra small, y luego como que te bajan de la nube, así como que no, pero en esta eres large, para que no te desangronan, entonces, me metí la talla equivocada al vestidor, y había mucha gente, y después medio flojera regresar, pero era una cosa sumamente parecida a esto, está buenísimo, me encanta, todo lo que tiene, como el feeling de overall, pero sin ser overall, me encanta, ay no chicos, es que, creo que si le atiné, espero que me quede todo, bueno, a este punto ustedes ya saben que me quedo y que no, pero yo como estoy grabando todavía, pues todavía no sé, pero ustedes ya saben, porque ya inserté los clips, o sea que yo también ya voy a saber ahorita, que me empiece a medir la ropa, si alguna vez se preguntaron, que hay abajo, de lo que ustedes ven en videos, pues esto es lo que hay abajo, chicos, he andado súper ocupada, con pollo, estos últimos días, y no me ha dado tiempo, de abrir el correo, y se me ha acumulado, así que el día de hoy tenemos, una, dos, tres, cuatro, oh my goodness, cinco cajas que abrir el día de hoy, así que, esta parte del supermea hall, va a estar buenísima, y apenas así sentada, en el suelo, para que, no sé, poderme esparcir mejor, creo que debería yo, de grabar los supermea halls, en el suelo, esta caja, que voy a abrir primero, no le capto muy bien, de donde pudiera venir, uy, casi me apuñalo, viene de una compañía, que dice, Prestige Associates, asumo que es la agencia, me dio mucha risa, que alguien comentó, en el supermea hall pasado, algo así como que, no sería un supermea hall, si Rosy no dijera, no sé de dónde viene esta caja, así es, creo que ustedes saben mis frases, mejor que yo misma, ahora vamos a ver, ok, esto me costó, un poquito más trabajo, de lo normal, oh my god, esto viene de Garnier, pero es una cosa enorme, y parece, como si fuera, un libro, oh my god chicos, esto es, lo más ingenioso, que haya visto, dice, Micellar Potions, pociones micelares, que aquí está tu truco, para una piel perfecta, en Halloween, Halloween, ¿dónde había estado esta caja? ya estamos en diciembre, ok, bueno, de hecho, estamos en noviembre, porque esto lo estoy grabando en noviembre, pero yo sé que ustedes, lo van a estar viendo en diciembre, o sea, esta es la caja de Halloween, que estoy abriendo en noviembre, pero que ustedes estarán viendo en diciembre, ok, sin más, vamos a ver lo de adentro, la caja está increíble, esta es una de esas cajas, que no quieres deshacerte de ellas, porque está buenísima, tengo que enseñársela a apoyo, le va a causar muchísima gracia, y así está mis chicos, y oh my god, esto es lo que viene adentro, ok, déjenme verlo, porque literal lo estoy viendo con ustedes en pantalla, estas son sus aguas micelares, junto con toallitas desmaquillantes, y dos de ellas vienen en la versión de viaje, o en la versión mini, esto está buenísimo, me gustaría mucho probar esta, esta no la he probado todavía, estas dos si las he probado, me han gustado muchísimo, esto lo he probado, me gusta, esto no lo he probado, y de hecho tengo este pequeñito para viaje, lo tengo en mi maleta, la marca Garnier es una que me gusta mucho, tanto sus productos de cara como de cabello, pero híjole chicos, esto está buenísimo, literal no sé qué voy a hacer con esto, pero algo iré de hacer, continuando con la segunda caja del día de hoy, la cual, es que desde que leí ese comentario de, no sería un super mejor, si Rosy no sabe dónde vienen las cajas, y me dio mucha risa, y ahora siempre que digo eso, siempre pienso en ese comentario, no sé dónde viene, y tampoco la puedo abrir, creo que la voy a abrir por abajo, porque luego, híjole, cuando ponen las etiquetas encima, de donde la vas a abrir, uy esto venía ya casi abierto, ok, ¿esto es ropa? Esto se ve como una mantita, ¿es un chal? Es una super bufanda chal, pero me gusta chicos, porque no tengo como que, nada de este color, no sabría bien cómo ponérmela, porque estoy media mensa, en todo este asunto, de poner chalinas, ahora definitivamente, lo abrí al revés, así que, vamos a voltear esto, oh my god, casi tiro esto, y esto es una botella, de algo, oh my god, esto es una botella, la cual, casi, tiro, oigan chicos, no sé yo en dónde estaba, esto también, es como que de otoño, es más, antes de abrir la botella, déjenme les enseño esto, esta canasta, es lo más lindo, que yo haya visto, dice, fall is in the air, y que sí, que tenga tu mantita, cider, este, sidra, sidra se dice en español, y esto viene, de quies, ahora, ustedes saben, que yo amo, las uñas de quies, desde que las probé, jamás, volví a regresar, al salón, de belleza, a ponerme, uñas acrílicas, y oh my god, me mandaron, muchísimas, y de estas, no las tengo, porque, después de que terminé, mi promoción, con quies, yo seguí comprando, las uñas, por mi cuenta, pero, también, yo no sabía, que la marca, Impress, viene, es también, de quies, entonces, me mandaron, estas, y creo que, sin más de cerca, ustedes las van a poder, apreciar mejor, están, súper, súper bonitas, estas, estas son como, más cortitas, creo ver que la marca, Impress, es como que más, no sé, como largo, sport, y las quies, suelen, no todas, pero suelen ser, más largas, están súper bonitas, y estas, en definitiva, se van a mi colección, esto, está súper lindo, uy, aquí viene otra coquita, esto es como, popcorn, sí, creo que sí, es como de ese, como esas palomitas dulces, como las que te venden, en el cine, está, súper, súper, súper bonito, la canastita, seguramente, me va a servir para algo, está demasiado bonita, y la botella, yo no soy de tomar, este, ¿cómo se dice esto? Sparkling Cider, 100% jugo, de manzanas, frescas, es una sidra de manzana, no sé si lo estoy diciendo, correctamente, pero para todo, y una primera vez, lo probaré, a la tercer caja, esta viene de, It Cosmetics, ustedes saben que, It Cosmetics, es una de mis líneas favoritas, It Cosmetics, en definitiva, hace la mejor CC Cream, que yo haya probado, en la historia, de las CC's, y las BB Creams, y esto, se ve de esta manera, ellos siempre mandan, sus empaques, de una manera, impecable, la verdad, me encanta, ok, aquí viene con una, tarjetita, ok, de la persona, que envía esto, y como siempre, las cosas de, It Cosmetics, ay, es que no supero, los empaques, siento que son, hermosisísimos, se me figura, así como que, regalos fancy, de boda, por los colores, y, en esta ocasión, oh my god, les acababa, de decir, que las CC Creams, de It Cosmetics, son las mejores CC Creams, que yo haya probado, en la vida, y me las han, mandado, todas, creo que, sacaron colores nuevos, no estoy segura, porque siento que, vienen más, pero sí, eso fue lo que me mandaron, me las mandaron, absolutamente, todas chicos, yo, en esta, soy light, que es, el segundo color, porque viene, en el color, light fair, que es el más claro, después light, que es, el que le sigue, y después, medium tan, no, medium, medium tan, tan, rich, y dip, que es la más oscura, entonces, está buenísimo chicos, este, wow, esto estuvo excelente, ahora, aquí voy a tener mucho que repartir, porque obviamente, yo nada más, necesito la de mi color, aunque, también la medium, me sirve, porque cuando estoy bronceadita, la medium es la que me viene quedando, cuando nos fuimos a Disney, esta fue la base, que utilicé todos los días, es que lo bueno de esta chicos, es que trae protección, del 50, esto para el diario, está buenísimo, me la mandaron también, con la brocha, que asumo, ellos recomiendan, para, para aplicarla, pero la verdad, no necesito la brocha, me gusta aplicarla, o con los dedos, o con una beauty blender, como les he mostrado antes, ahora, nos vamos a ir, a glam glow, que de hecho, ya abrí algo de glam glow, en este super mega haul, y, de, de, en lo que abro este paquete, les pido una disculpa, por mi ronquera, y mi falta de aire, lo que pasa, es de que, me estoy recuperando, de una gripa, criminal, que me ha dado, para cuando ustedes, vean esto, espero, gracias a Dios, ya se me habrá quitado, pero hasta les platiqué, en redes, que estaba malísima, tan, glam glow, espero que sea, una mascarilla diferente, a la que mandaron, porque mandaron, la vez pasada, la azul, que de hecho, todavía no pruebo, y en esta ocasión, nos mandaron, su mascarilla, oh my God, que dice, que está combinada, con polvo de meteoro, what, ok, esto si ya es, como que, muy muy extraño, este es, galactic cleanse, es todas, es toda la línea, asumo que es nueva, y viene con, estas tres cositas, déjenme se las muestro, así un poquito más de cerca, para que la puedan ver, este es, un bálsamo limpiador, esta es un, este también es un limpiador, que va de crema, a foam, interesante, y esta, es una mascarilla, pero viene, en un empaque, dice, bubble sheet, oh, es que es de, de esas de telita, que te pones, ok, si, exactamente, es una de esas, y como les he platicado, antes mis chicos, glam glow, es una marca, que hace una, de las mejores, líneas de mascarillas, y cuidado facial, es hecha, y diseñada aquí, en Estados Unidos, entonces, asumo que es libre, de crueldad animal, no estoy del todo segura, pero, es muy, muy buena, la verdad, me gusta muchísimo, y por último, tenemos algo, de Tatcha, que de Tatcha, siempre sé, cuando viene algo, porque viene, este, este tape, o la caja, viene con, con algo, representativo, de la marca, Tatcha, me encanta, la manera, en que mandan, sus empaques, sus productos, están hechos, creo, espero no equivocarme, creo que están hechos, en Japón, entonces, a todos, siempre es como muy, no sé, tiene como una inspiración, asiática, por decirlo, de alguna manera, ahora, aquí dice, Silk Lipstick, creo que es, un labial, ahora viene en un empaque, bastante interesante, vamos a abrirlo, y sí, efectivamente, es un labial, ahora, la vez pasada, mandaron un labial, rosa, que me ha gustado, muchísimo, lo he usado, como no tienen, una idea, los productos de Tatcha, se sienten como, se sienten como, muy lujosos, a veces, el mismo empaque, te da la pauta, porque son pesaditos, o sea, el empaque, es un empaque pesado, ahora, como siempre, el papel, muy, 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 no sé, creo que esta marca, invierte muchísimo, no nada más, en el producto, sino que también, en todo lo que viene, ahora, en esta parte de aquí, no sé exactamente, qué es esto, pero viene sellado, lo voy a abrir, oh my god chicos, es una esfera, déjenme, se las enseño, más de cerca, me encanta, que Tatcha, siempre manda, como cosas, personalizadas, creo que, espero que esté enfocando, y esta, es una de mis fotos, de Instagram, de cuando estuvimos, ay, me estoy enfocando, de cuando estuvimos, en Disney, y este es, Aaron y yo, en Disneyland, está súper, súper bonita, esta esfera, necesito tener cuidado, con ella, porque se siente, que es de cristal, ahora, viene acá, con otro labial, ahora, esto no sé qué es, pero esto, pesa, oh, es un trío, de labiales, y lo último, que viene, es esta caja, aquí, que está, súper, súper linda, y esto, creo que son, cremas, y efectivamente, mis chicos, estos son, yo creo que, en su tamaño, mini, los diferentes, productos, de Tatcha, viene medio, medio abierto, pero, así lo podemos, apreciar, un poquito mejor, los productos, de Tatcha, me encantan, yo les he mostrado, un montón de veces, en redes sociales, cuando estoy, con una mascarilla, morada, y siempre que me ven, con una mascarilla, morada, es una de Tatcha, que les mostré, en hace como dos, o tres, súper mega hauls, que la verdad, está buenísima, y me muero, por probar, todas estas cosas, oigan, qué bueno estuvo, esta parte, del súper mega hauls, pero ahora, sí tengo que ponerme, a limpiar, y a recoger, esa es la parte, no tan buena, y bueno chicos, pues este fue, el súper mega hauls, de este mes, y si este tipo de videos, les gusta, no se les olvide, darle manita arriba, y suscribirse, si es que no lo han hecho, yo desde aquí, les mando un beso enorme, donde quiera que estén, y nos vemos prontito, en el siguiente video, y acuérdense, videos nuevos, en este canal, todos los martes, los miércoles de story time, los viernes, y los domingos de prueba de fuego, a las 3 de la tarde, hora del centro, y recuerden, que por la temporada decembrina, tenemos un quinto video, los sábados, donde hacemos tags, y retos súper divertidos, que no se quieren perder, bye, bye.